Dime cómo hacemos Si tú me besé, a ti también Acepto, te quiero comer Dime qué vas a hacer Si tú me enfocas en la vida Vengo a mantener conmigo Me ataqué Todo mucho se quiera No te voy a mover No sé que no estén Hoy tú vas a volver No puedo dejar de la pared Y yo soy un caso ¿Qué quieres saber? Pero no te voy a envolver No sé que no estén Hoy tú vas a volver No puedo dejar de la pared Yo te voy a dejar de la pared Bótale de fumeteo Tengo una cápsula Y porque siempre que te veo Tú me quieres traer Yo quiero partirte Corre los chistes Y así por minuto ya va a ver No tienes conmigo pa' de retinte Solo sabes lo que me hiciste Corre los chistes Y así por minuto ya va a ver No tienes conmigo pa' de retinte Solo sabes lo que me hiciste Y así por minuto ya va a dejar dela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!